La UAS ha jugado un papel, un destacado papel en la formación de cuadros comunes técnicos humanísticos. Pese a los recortes presupuestales, a la organización neoliberal que el gobierno genera obligado a establecer en sus programas académicos y planes de estudio, en quienes producen a la diversidad, salvo a montadas excepciones, no se puede decir lo mismo. Desde hace más de dos décadas la conducción de la UAS ha caído en manos de grupos de interés que actúan como verdaderas magias, son capaces de despedir, de recibir su contrato a todos aquellos trabajadores académicos o manuales que atentan contra sus intereses o que ponen en riesgo su carácter popular en la universidad. Como se ha llegado más lejos, estamos ante el sólido caso de que una organización sindical que amenaza a cumplirse a la huelga exigiendo el despido de trabajadores, pero no de trabajadores administrativos, sino académicos. Pinta que esos trabajadores representan parte del problema financiero por el que atraviesa la universidad. Rodríguez Espino reitera su exigencia al rector, ingeniero, cargando y soltachainis, para que respira a este trabajador. Y este, en una actitud muy poco seria, ordena dar de baja 28 académicos de esta figura laboral. Como era de esperarse, el espagüe se opuso a esta medida unilateral de la universidad y concienció la negociación costarual a la idea de la reinstalación de los 28 técnicos académicos, lo cual se consiguió, a pesar de todas las resistencias que puso la autoridad universitaria. Rodríguez Espino amenazó por llevar a cabo una huelga con la exigencia del despido de estos trabajadores como único punto de conflicto por resolver. Los salarios de estos académicos oscilan entre 2.600 y 5.300 pesos mensuales. Los 38 trabajadores que fueron suspendidos representan un gasto de poco más de 153 mil pesos al mes. Si comparamos, por ejemplo, este gasto mensual con el solo gasto, más bien con el monto de la prima de en la antigüedad del secretario académico de la universidad, que asciende a 516 mil 97 pesos. Resulta que el sueldo de los 38 trabajadores en un año representa apenas una tercera parte de la misma. La cual le paga al rector al año 1.900 mil pesos, es decir, 100 mil pesos más de los que reciben estos 38 trabajadores. La injusticia que está cometiendo el rector a instancias de este dirigente sindical no tiene ninguna justificación. Actividades académicas y los servicios que ofrece la universidad normales de Zacatecas serían afectadas negativamente por la corrupción sin límite que priva en la alta democracia universitaria y por la delirante intromisión del dirigente de la escuadra. Estos grupos no sirven al interés colectivo, al interés superior de la universidad y de los universitarios y del pueblo de Zacatecas. Sirven exclusivamente a sus intereses y a sus intereses y a sus intereses y a sus intereses personales.